Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Fundación que haya vuelto a confiar en AFI para fortalecer, para renovar Foro Burgos. Tengo la satisfacción y el orgullo de haber contribuido hace ya algunos años a su concepción y también a su organización. Y veo que aquel espíritu se mantiene y se programa acorde con las exigencias competitivas de nuestro tejido empresarial, de nuestra economía. Y probablemente el exponente más representativo de ello es la presencia aquí de Rosa García. Aunque yo no hubiera conocido a Rosa García, me hubiera encantado decir tres o cuatro cosas de Rosa. Lo que ocurre es que yo tengo el privilegio de conocer a Rosa desde el primer momento que aterrizó en España. Rosa, como ya hemos oído en su referencia biográfica, tuvo el privilegio de estudiar en la Autónoma, donde yo soy catedrático. Es verdad que estudio matemáticas. Los matemáticos tienen mucho más renombre, los matemáticos de la Autónoma, que los economistas. Pero quiero recordar que al poco tiempo de volver de Estados Unidos, una de las primeras personas con las que debió hablar en España fue conmigo. Fue un privilegio. Por lo tanto, tengo criterio. Y desde entonces he mantenido una gran admiración, un gran cariño y un respeto profesional por Rosa. Y, por lo tanto, creo que estoy autorizado para subrayar un par de atributos o tres que creo que le conceden una importancia diferencial en lo que es la plantilla, la selección nacional de empresarios y de personas con proyección empresarial. Rosa es una precursora, es una persona que, habiendo hecho matemáticas, ficha por Microsoft después de una experiencia empresarial previa y se pone al lado prácticamente de Bill Gates y del equipo que entonces, aunque parece joven, no es tan joven, ya estaba definiendo la estrategia de lo que iba a ser Microsoft allí, en Estados Unidos, al lado de ellos. Primero, primer atributo, precursor. Y, por lo tanto, capacidad de verlas venir. Hay un atributo en la fauna empresarial que es clave, que es clave, y es poder verlas venir. Se habla de reflexión estratégica, de planificación estratégica, etcétera, etcétera. La calidad del capital gerencial, que es el gran atributo competitivo del futuro, tiene mucho que ver con la formación, con la disposición de un background suficiente para verlas venir. Precursora. Segundo lugar, innovadora. Innovadora clave, pero innovadora no solo en los instrumentos, porque hablar de digitalización como innovación ya no tiene sentido. Eso fue en el anterior foro de Burgos. La digitalización es hoy transversal, es instrumental. Pero Rosa es innovadora en el trato, en la concepción de los problemas, en la capacidad para motivar a la gente, en la forma de enfocar, de perfilar un problema, que es determinante de cómo luego se puede resolver. Y el tercer atributo, algo necesario en nuestro país, es una modernizadora. Ha hecho bien Siemens, hizo muy bien en ficharla como presidenta, ha hecho muy bien la Cámara de Comercio alemana, en tenerla como el elemento dinamizador, como el aglutinador de las relaciones entre el tejido empresarial alemán y español. El conjunto de esos tres atributos se sintetiza muy bien en el enunciado de la charla que va a dar ella, y que es un binomio que vincula capacidad competitiva de las empresas y transformación digital. La impregnación, no en un área o en dos, de la gestión empresarial, sino en todos los subsistemas de la empresa, de ese instrumento que es la digitalización. Tan importante o más, fíjense, como lo que diga de digitalización, probablemente es una de las personas en ese país que más sabe de digitalización, que más sabe de la metamorfosis desde lo que era la sociedad de la información hasta el Internet total, el Internet no de las cosas, el Internet industrial. Probablemente más importante que lo que diga sobre eso, que será muy importante, es lo que diga sobre la dinámica empresarial. Rosa, es un placer tenerte aquí. Dame un beso.